Alejandro Nieves está comentando las aplicaciones del pensamiento oriental en el emprendimiento y no oriental desde aquí de Margarita, oriental de China, del lejano oriente, del pensador Sun Tzu. Adelante. Justamente estábamos comentando que el pensamiento estratégico es planificación estratégica y fíjense, algo que nos dice Sun Tzu y que todo emprendedor debería tener en cuenta. Disculpe. En materia de planificación jamás un solo movimiento inútil. En materia de estrategia ni un solo paso en vano. ¿Qué quiere decir esto? Plan de negocios. Tú quieres emprender algo, tienes que tener un plan de negocios que sea creíble para los terceros a los cuales le vas a mostrar a las personas que de repente van a invertir en ese emprendimiento, los bancos, los fondos de capital, de tal manera que uno tiene que tener un plan de negocios sustentable. Pero también hay que ser flexible, porque fíjense, también lo que nos dice Sun Tzu. El orden o el desorden dependen de la organización. El valor de las circunstancias. El valor de las circunstancias.